Música Cuentan que este temor apareció aquella tarde En el que el novio caer siempre espera Firmación alguna ante su nombre Señor gorrito, basta de sorpresas en el parque Si enloqueció, mutuo, cambió su voz Sus viajes se tornaron algo raros Y mira el cielo, hasta las gaviotas se equivocan Hasta las gaviotas se equivocan Música Cuentan que estaban pensando para no tenerlo En la cabeza una vez más y los que trabajaron para no tenerlo Señor gorrito, basta de sorpresas en el parque Si enloqueció, mutuo, cambió su voz Sus viajes se tornaron algo raros Y mira el cielo, hasta las gaviotas se equivocan Hasta las gaviotas se equivocan Música Barco, tocado, hundido En medio de este lago Podrido, perdido Sin nada a los costados Música 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 Un barco, tocado, hundido En el medio mientras yo me embargo Tocado, tocado, hundido En el medio mientras yo me embargo Tocado, hundido En el medio mientras yo me embargo Tocado, hundido En el medio mientras yo me embarco Mientras yo me embarco Barco, 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 barco Hasta las gaviota se equivocan